Y ya va muy en forma tu noviazgo, nos enteramos que ya hay anillo de por medio. Está el anillo de promesa, me dieron anillo de promesa hace poco tiempo, muy contenta, muy estable, muy feliz. ¿Qué te puedo decir? Yo siento que este año fue mi año, me salieron las cosas de maravilla, en lo personal crecí mucho, en cuestión de relación, llevo una relación muy bonita, pues muy contenta. ¿Tu novio no se dedica al medio? ¿No le da celos de que una novia que tiene muy guapa, que todos los hombres la miren? Mi novio no, no es celoso, al contrario, él me apoya mucho en mi trabajo y eso para nosotros que trabajamos en el medio, te da una tranquilidad y una paz, que no sean celosos, que te dejen trabajar, que te dejen hacer el show también, porque a veces hay tipo show que es un poquito más pesado, pero Noel no se mete nada en mi trabajo, de hecho tú lo conoces, es muy buena onda, muy simpático, muy buena persona. Entonces yo creo que fue la mejor elección que pude haber hecho. Aquí está mi anillo. Un beso y un saludo para mis amigos de Igualaví.